Bueno, vamos a hablar ahora, después de enseñaros la Wii U, vamos a enseñaros el Super Mario 3 The World, el unboxing. Comenzamos, aquí tenemos el juego en cuestión. Este juego ha vendido ya más de 2 millones de copias. Es un juego tremendo, basado, unos dicen en Mario Galaxy, otros dicen en Mario 2, porque tiene elementos de mucho de Mario 2, de Super Mario Bros. 2. Es el primer juego que podemos jugar en multijugador, con todos en pantalla, en 3D. Y también juega a la princesa Rosalinda, no, juegas con Peach, pero también desbloqueas a la princesa Rosalinda, o como también se llama aquí, Estela, que es la princesa de Galaxy. O sea, está muy completo. Y le invitamos para esto, tijeritas. Vamos a ir con las tijeras. Al plástico. Al plástico. Vamos a romper el plástico. Es que es todo, es plástico. Desgraciadamente ya no hay manuales de instrucciones como en los viejos tiempos. Que podías ver manuales de instrucciones en un libro, y que te quedabas como un tonto viéndolo. Pero... Todavía tienes un margen de abrir una buena caja de videojuegos. Bueno, lo abrimos. Aquí tenemos los puntos del mundo de Nintendo, que tengo que ponerme, porque tengo muchos puntos acumulados. Jopete, da para... Para llaveros y para cosinas. Ahora vienen con manuales de instrucciones rápidos. Un rollo de bufos, ¿no? Sí, que ahora estrenas muchos poderes nuevos. El gato, la flor piraña, como puedes coger a tu compañero. Ah, lo mismo al gato. Sí. Funciona con el mando de Wii normal. Y luego... Nah, son cuatro cosas lo que te enseña. La pantalla táctil también se puede usar para buscar monedas, para todo. Es que la verdad es que va a ser una gozada este juego. Tengo unas ganas de jugarlo tremendas. Bueno, pues tiene esto. Y luego el juego, que es como un DVD, para que lo entendamos, ¿no? Ya estos juegos ya ocupan más que los de la Wii. En la Wii apenas ocupaban cuatro gigas y en realidad el juego en sí era de un giga. Pero bueno, estos juegos, la verdad es que no vienen con muchas cosas. Vemos aquí este manual de información importante, bla, 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 bla. Y... Y nada más. No hay mucho que enseñar. Bueno, pero viene bien, ¿no? Está completín. Está completín. Nos vemos. Chavales, adiós a la crisis. Pusher Sporting. Pusher Turres. ¡Y la madre que nos parió a todos! Ahí está. Y Pusher... ¡Curco B!